Soy de la escuela, soy también uno de los que se ha montado una empresa, un esquino de la universidad, y bueno, de hecho es la segunda empresa que monta, que la trae desde con 26 años, y bueno, ahí estamos corriendo en un poco. Y nada, en este caso, en el curso lo que llevamos es doy un poco el enlace institucional, también le damos una idea de la activicia web, que se va un poco la misma vez, y ya está. Y también tenemos otros equipos aquí, que están aquí también. Barta nos ayudó mucho con las carteras, pues me ha hecho un gran distribución de carteras de nuestra escuela, también tenemos a la distinción de reacción de empresas y a la UPN, si quieres, tengo un poco para... Pues nada, un minuto, un minuto nada más. Realmente el tema de encajar este curso y además dirigirlo a estudiantes, es porque precisamente, no sé cuántos de vosotros conocéis a ActuO UPN, o el programa de creación de empresas en la universidad, pero nos pasaba mucho con los estudiantes que realmente lanzaban ideas de negocio, pero les costaba ponerse en marcha, les costaba encontrar recursos, les costaba realmente llevar esas ideas adelante. Este es un poco el objetivo de este curso, el despertar vuestros neuronos, de lo importante que es ponerse manos a la obra, hands on, ¿de acuerdo? Y realmente también deciros, lo haremos, a lo mejor a mí me veréis algunos días por aquí, o que realmente también os contaremos luego cómo se puede enlazar esto con el programa de creación de empresas, y con la competición de creación de empresas, actúa UPN. Sí, perfecto. Y la verdad es que vais a ver que, no sé, de mi estida positiva, la relación entre ActuO UPN y este curso, es que estamos como en el principio, no tenéis que diseñar nuevo o no sé qué, no sé tal, pero si no traes una oportunidad para empezar tu negocio desde nuestras pruebas de mercados, puede ser que vais a hablar con Aristide y seguir con tu idea. También debería decir algo sobre el BES, porque el BES también ha mandado un email a vosotros también, si no sé si estáis relacionados con ellos, pero ellos tienen sus objetivos para crear una relación internacional entre las otras escuelas, o otras escuelas de ingeniería en Europa y todo, y nos habían ayudado mucho con nuestra esfuerza de promoción. También, en parte de nuestro equipo también, es nuestro grupo de mentores de empresas. Por ejemplo, hemos recogido como 8 ahora y está creciendo ahora, pero jefes de edad en sus empresas. Algunos son locales, locales, ven de aquí a un monstruo, que van a ver un video como audio, no sé si tenemos audio aquí. ¿Alguien sabe? Bueno, bueno, pues otro día, pues pasamos, pasamos los videos. Todo está ahí en la página de web de edad, pero sí, y tenemos 8 jefes que van a trabajar juntos con vosotros, en sus grupos, para preguntarte, pues, ¿habéis pensado sobre esta cosa? ¿Habéis pensado si hay un mercado? ¿Cómo vais a probar esta cosa? Y con su experiencia, y sus conocimientos y todo, deberían ser buena ayuda, buena ayuda. La verdad, y yo conocí a ellos desde el Uintén, desde aquí en Madrid, desde nuestras redes de todo, pues vamos, ellos van a hacer un video con todos, y vamos, cuando tenemos, a diferentes, a diferentes, no, a otros, podemos ver otro día. Pues, ¿cuáles son nuestros objetivos de este curso? Chris, Chris, dime. Creo que estamos olvidando a la persona más importante del equipo. Sí, la verdad, la verdad. Y, perdona, sí, sí, perdona, sí, sí, Tenemos muchísima suerte, porque hay una persona aquí que tiene la visión en vosotros, que tiene la capacidad de invertir en vosotros, y nuestros equipos, y, perdóname, deberías, deberías decir un poco sobre, sobre tú, porque, bueno, él es nuestro inversor de este curso, yo estoy ayudando, yo soy ingeniero aeronáutico, como algunos de los que estáis aquí, o por lo menos estáis en ello, ingeniero de conocimiento, llevo muchos años en empresas, y soy amigo de Miguel hace mucho tiempo, me planteé un día esta idea, y conocí a Chris, y me parece que es una persona de la que se puede sacar mucho partido, para aquel que quiera empezar a ver cómo se puede emprender, desde cero, de verdad, desde cero, y entonces, bueno, pues montamos, ha montado, he visto el clavo con Miguel, y yo les estoy ayudando, y creo que aquí, pues hay buenas ideas, además nosotros somos inversores, y también, pues estamos a la expectativa de ideas buenas, y apoyamos ideas buenas, sabemos trabajar con ideas desde la base, es decir, nosotros no queremos, en ciertos, en parte de nuestro negocio apoyar a empresas, sino a emprendedores, que el emprendedor no tiene nada que ver con la empresa, es una persona que tiene que tener una filosofía distinta, y los que estáis aquí, por lo menos, tenéis esa iniciativa de ver si valéis, o si podéis tener ideas suficientes, y yo creo que Chris va a ayudaros mucho, y principalmente por una cosa, y os lo digo, porque yo la decisión la tomé, cuando me dio un presupuesto, y le dije, tienes que hacerlo por la mitad, y me dijo, vale, porque eso es lo que va a pasar siempre, nunca contéis con lo que creáis, porque los recursos son escasos, y él, con recursos escasos, arranca un negocio, y ya tiene aquí un montón de personas, y creo que puede salir, bueno, por lo menos todos los que salgan de aquí, saldréis con ideas, y además, con una filosofía distinta, de la que habitualmente se maneja por ahí, que es, a ver qué me dan, es a ver qué hago yo, y a ver cómo consigo convencer, de que lo mío vale, y para eso Chris os va a ayudar mucho, así que, adelante y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias por hablar. Gracias.